¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Conclusión TV en esta oportunidad con el ciclo que hemos denominado el Grito de la Tierra. Cuarta emisión, hemos recorrido en el arranque una diversidad de temas importantes y hoy con tres invitadas, invitadas, invitados, vamos a estar recorriendo la diversidad de lo que tiene que ver lo marrón del río Paraná, nuestras cuestiones de la basura y también los gritos que vienen del agua en la diversidad dictícula, también lógicamente aquello que vemos cómo cotidianamente se va contaminando, por la acción industrial, también por la acción del hombre en todo su esplendor. Por eso hoy tenemos invitadas a Julita Núñez de Greenpeace y de Viernes por el Futuro, bienvenida. Marina Pagleroli, de Paraná no se toca, bienvenida Marina, y Mirko Muscala, un conocido de la casa, el tercer ecologista obviamente y los tres integrantes de Más Río y Menos Basura. Mirko, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ale? Muy bien, bueno, bienvenidas y bienvenidos, la idea es hablar un poquito sobre eso, primero el lema, un lema importante que tiene que ver con esto de Más Río y Menos Basura, que uno puede ir viendo los trabajos que vienen realizando, donde en realidad todavía se está muy lejos de poder lograr esa concientización que nos lleve, por ejemplo, a empezar a usar menos plástico en la vida cotidiana, en esto que tiene que ver el consumo también y esta agresión permanente hacia el río. No sé por dónde quieren arrancar, vamos por donde ustedes sean. Sí, la verdad es que nosotros año a año venimos haciendo esto desde 2016 y cada año que hacemos la actividad o cada vez que vamos a recorrer el río siempre encontramos una cantidad enorme de residuos, casi siempre la mayor parte es de plástico, la mayor parte es descartable, entonces vemos que va costando, que el avance concreto lleva su tiempo, pero también vemos que hay una mayor preocupación, una mayor inquietud en la ciudadanía por la problemática, lo que pasa es que eso a veces no se manifiesta inmediatamente en cambios concretos, en acciones concretas, y además hay que tener en cuenta que mucho de lo que uno encuentra en el río no necesariamente se generó en Rosario, uno encuentra residuos que a veces vienen de muy lejos, aguas arriba, entonces hacen falta cambios profundos no solo en nuestra ciudad sino también en nuestra región y en nuestro país. ¿Qué fue lo más extraño que encontraron en el último censo, se puede decir, de lo que había en el río porque pude ver ahí que había hasta cuestiones del 78, el Mundial 78 y otras cosas que venían provincias, provincias vecinas que terminaban en la desembocadura de Rosario? Sí, hay bastantes envases de una marca de Paraná, es muy característico que encontramos, y hemos encontrado cosas de estas como un mantén del Mundial 78, y bueno, con esto queremos mostrar el tiempo que dura el plástico en el agua, o sea, suponemos, a lo mejor que no está el 78 en el agua, pero bueno, tiene bastante de conservado, entonces bueno, esto tenía que ver con poder difundirlo, es decir, todo estos tiempos estuvo en el agua, permanece este plástico en el aire, no solamente en el agua. ¿Es el plástico lo que se encuentra mayoritariamente en el río? Sí, en realidad botellas descartables, las botellas de gaseosa es la mayoría, pero son plásticos, sí. Nosotros el año pasado identificamos que el 40% de los elementos que encontramos eran botellas de plástico, y en general el 90% eran plásticos. Julieta, desde su lugar, desde por ahí lo que tiene que ver con Gripis, y con este viernes para el futuro, que ha hecho una movida importante no hace mucho tiempo, en un marco mundial, ¿qué visión tienen sobre esta temática, que vienen trabajando por ahí los compañeros y compañeras hace un tiempito más prolongado, con qué estás encontrado como el panorama, no? Sí, vemos mucho que a nivel global la temática plásticos está bastante tomada, y acá nos estaría faltando darle la importancia que realmente tiene. Por eso queremos visibilizarlo en este colectivo y en cada una de las organizaciones. Sin duda, sin duda. ¿Cómo continúa esto? ¿Siguen censando el río cada cuánto tiempo? ¿Qué actividades van buscando, más allá de la cotidiana que tiene que ver con la concientización? Porque esto no data nada más de ir a la boca, a la desembocadora del río, o sacar lo que está, sino cómo trabajar con la sociedad para que esto vaya venguando, ¿no? Claro. Esto empezó en el 2016 como una actividad hacia fin de año, en la cual nos juntábamos un colectivo de organizaciones, hacíamos esta jornada que no era una jornada de limpieza, porque básicamente buscábamos sensibilizar, por eso analizábamos los residuos que encontrábamos, y años después empezamos a analizar también las marcas de los residuos de las empresas, buscaba poner también responsabilidad en los principales actores de esta problemática, que son las empresas que introdujeron esto de tantos envases y artículos descartables. Pero más río menos basura evolucionó en un colectivo más permanente de trabajo, de organizaciones, que nos pensamos más allá de esa jornada anual, y vamos tratando de desarrollar actividades a lo largo de todo el año, que no sean solamente este tipo de acciones en el río, sino también empezar a sensibilizar a la sociedad, a los decisores que toman, que están involucrados en las políticas públicas, en particular pensando en cómo reducir el uso de elementos descartables. Entonces nos interesa involucrar a otros actores, actores de la política, actores del sector privado, para pensar cómo desde la ciudad se puede reducir todo lo posible el uso de elementos descartables. Sin duda. Hablando, Marina, del tema del Paraná, no se toca, ¿no? Un lema que hace que todo rosarino, aquello que estamos emparentados, nos gusta mucho el tema de estar en contacto con el agua, con el Paraná, vemos cómo del mediado del 90, con la cuestión de la industrialización en el cordón, se ha visto afectado, ¿no? Mucha gente me ha comentado que le gusta nadar o cruzar el río y que los últimos 100, 150 metros, llegando a la costa de Rosario es imposible por la cantidad de olor a químicos que hay, ¿no? Bueno, ¿cómo se han tenido que transformar o mutar en el trabajo cuando hay tantos, como hablábamos fuera del micrófono, flancos abiertos de lucha, ¿no? El tema de humedales, el tema de la contaminación industrial y el tema de esto que venimos hablando de lo descartable, ¿no? Sí, en relación a la contaminación, el río este es tan grande y la afluente es tan... O sea, es tan grande nuestro Paraná, entonces, bueno, esto por ahí no hay tanta cosa que tenga que ver con los tóxicos, o por lo menos no hay estudios de esta zona hechos. Sí hay un equipo del taller, Cecilia, que estuvimos hablando hace un rato, cuando nos encontramos que, bueno, ellas tienen una cosa más específica de eso. Nosotros fuimos acompañando algunas de las luchas y de los proyectos del resto de los compañeros de otras organizaciones, pero nosotros propiamente, sobre tóxicos o agrotóxicos en el río, no hemos hecho intervenciones. Bien, bien. Aparte, bastante complejo, donde realmente tienen que ver cuestiones científicas, como estudios que han arrojado el tema de los agroquímicos. Sí, todavía no hay... En esta zona, en otras zonas, sí hay, pero acá en la zona de lo que sería el cordón industrial no hay nada hecho, o al menos que nosotros podamos estar sabiendo. Claro. Hay algunas aproximaciones y eso. Sí, esto que hablábamos y lo volvemos a repetir, tiene que ver con que en el humedal cada vez vamos más personas, hacemos uso de esta mirada al río que se hace desde hace un tiempo, porque antes medio que Rosario estaba a espalda del río, y en este uso del río, bueno, llevamos todas nuestras costumbres urbanas al humedal, y bueno, y ahí empiezan todas las complicaciones y todas las cosas que vamos viendo día a día, como las fiestas, como los alambrados, como los terraplenes, como todas las cosas que nos vamos enterando y que nos horrorizamos. Sin duda, y ahora con la complicación de la bajante, lo importante del río, donde muchos aprovechan también para hacer actividades sobre los mismos. Claro, nosotros decimos no a los modos urbanos en la isla, y este es, porque no es la casa nuestra, sino es la casa de la flora y la fauna, y entonces entramos sin pedir permiso. Vamos siempre alterando, digamos, con sistemas como la cultura urbana. Totalmente, lo alteramos y hacemos lo que hacemos en otro lado, que tampoco está bueno, pero ahí complicamos más porque, bueno, la biodiversidad la afectamos directamente. Totalmente. Pero bueno, es todo el tiempo, siempre hay alguna cosa que algún humano no resuelve, y algo que tenía que ver con esto, con los políticos, tampoco hay como una mano que pareciera que ayudara a que algunas acciones se concretaran que no están buenas, como el tema de los terraplenes. Sí, me enteramos, no sé si será cierto, que aparentemente se están llegando con gomones o con algo sobre el túnel subfluvial, que ahora se deja ver su parte superior por la bajante, y a la gente, bueno, la llevan como de turismo a caminar por encima, digamos, Ah, no, no, esa es. El túnel subfluvial, ¿no?, que une Santa Fe-Paraná. Por eso digo que la estupidez humana no tiene ningún tipo de índice, lo decía, creo que algún tipo como este, en Gago sabía, y que vos fijate el aprovechamiento que se le da, la codicia, la avaricia, el cómodo, Sí, no, no. generar una actividad que deje de dividir en dos para que la gente pueda conocer lo que es pisar arriba del túnel subfluvial, digamos, la verdad que ya el límite es, eso es purísimo. Y aclarar una cosa de la bajante, que es una cosa natural del río, el río tiene pulsos que tienen que ver con periodos de sequía y periodos de agua. Es la gente que preguntaba esto, también no puedas consultarnos. Y la verdad que... Hace tiempo que no hay una bajante tan brusca. Sí, posiblemente no estemos tan acostumbrados en este último tiempo a una bajante, o que dure tanto en realidad, sobre todo es el tiempo que se prolongó. Entonces, bueno, y aparecen ahí estos no cuidadores del humedal avanzando y haciendo todo, y aprovechando la bajante del río, porque muchas de las actividades, qué sé yo, como un dragado, es mucho más económico, hacerlo cuando el río está bajo que cuando el río está alto. Seguro, seguro. Julieta, sí, decime, Mico. Bueno, no, quería complementar un poco lo que estábamos hablando del tema de la contaminación del río. La verdad que es necesario, de manera urgente, que el Estado empiece a realizar estudios o empiece a publicar la información que tiene en relación a los niveles de contaminación del río, que en general se ha... ¿Es reticente el Estado para pasar las cifras o directamente no hay investigación o no hay un estudio concreto? Creo que ambas cosas. Ambas dos. Bien complicado. Falta información, lo poco que hay es cuesta acceder. Exacto. La información que uno más tiene a veces viene más de algunos estudios que hacen algunos científicos, de algunos análisis que han hecho en el pasado algunas organizaciones, pero claramente el Paraná está sometido a distintos, un combo diverso de contaminantes que va desde los cloacales que vertimos crudos al río, todos los tóxicos producidos por la industria en el corredo industrial. Bueno, ahora se le agrega la problemática de los microplásticos, que claramente ya son ubicuos en todos lados, los agroquímicos. Recordemos que hay un estudio, digamos, de un grupo de La Plata que detectó glifosato en el Paraná, digamos, y con el caudal que tiene, digamos, no es poca cosa que se detecte glifosato. Es un río que recibe, digamos, afluentes y vertientes de un montón de arroyos, de un montón de arroyos, donde están muy ligados a la cuestión agraria, digamos, y donde se fumiga. Agraria y ganadera. Y ganadera. Porque también había un estudio que habían detectado paracetamol, que es algo que le están poniendo a las vacas que están en el humedal. Y bueno, eso también, hay unos estudios que detectan presencia de este medicamento en el agua. Ahí podríamos encontrar, más allá de que muchos se lo achacan a la depredación que hace el pescador o la industria pesquera, me parece que acá tenemos una respuesta que tiene que ver con todo lo que mencionaba Mirko, porque la fauna hitícola también ha mermado tanto en un río tan rico que hoy por hoy con tan pocos peces, por lo menos para aquellos que llevan ante la actividad pesquera. Julieta, ¿cómo articulan ustedes desde Greenpeace, desde Viernes para el Futuro, que son, digamos, un grupo de muchos jóvenes? No porque acá tengamos gente de mucha edad, quiero crearlo para no ser una confusión. No, no, lo bueno es... Pero sí, digamos, pudimos verlo en la última marcha a nivel mundial donde la verdad que hay una impronta importante de la juventud, que da la impresión es lo que uno siempre viene intentando dejarle la posta, porque uno se va, no sé si se va a cansar en algún momento, pero va envejeciendo. Las energías... ¿Cómo articulan ustedes y cómo notas esa juventud en torno a las problemáticas climáticas? Por suerte, los jóvenes cada vez están tomando más conciencia de todo lo que está pasando, de todo lo que son los gases de efecto invernadero y cómo esto está provocando el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo. Y también entienden que ya no hay más tiempo, que el cambio es ya y hay que tomar las medidas ahora. Así que por suerte tenemos el apoyo de todos los jóvenes y que se preocupan y generalmente se preocupan mucho más que las personas más grandes y más los jóvenes tipo de jardín, de infantes, ellos ya, si les explicamos, ellos entienden y son los que van a la casa y le dicen a la mamá, no mamá, esto no lo tires en la basura, esto es costarlo. Sí, la diferencia es que basta con decirse de una sola vez, ¿no? Y después te interpelan. Sí, todo el tiempo. Por eso digamos que los culpables somos los adultos y los grandes medios también, los medios de comunicación que no informan, que no toman esta temática como una temática sinceramente con el rigor que merece, inclusive también lo vimos con el tema de Greta, porque es una chica sueca, rubia, de ojos celestes, se le intentó desfenestrar o por lo menos ningunear y poniendo en duda nuevamente el tema del cambio climático. ¿Ustedes cómo han tomado eso? Más allá que no se va a movilizar a todo el mundo, ¿no? Sí, nosotros es como nuestro dios Greta que nos representa y la seguimos y hacemos las marchas y concientizamos, buscamos mucho contar toda esta información a las personas, vamos a escuelas, a instituciones, a facultades. La apertura existe, digamos, para que ustedes puedan llevar la temática a debate. Sí, sí, nos piden mucho que vayamos a hablar con alumnos porque quieren saber y quieren saber también qué pueden hacer ellos desde su casa y que hay un montón de cosas que podemos hacer todos y sumarnos a este tipo de movimientos es buenísimo porque cada vez somos más y nos visibilizamos más y ya no van a poder dejar de vernos, van a tener que hacer algo. Sin duda, sin duda. ¿Esto cómo continúa? Mirko, digo, porque también lo charlamos, nos gusta poder hablar mucho fuera del micrófono, uno está todo el día con esto, se acuesta pensando, se levanta pensando, en esto de los cambios políticos también en este país, donde uno considera que se van cuatro años con un desprecio muy grande por todas las cuestiones ambientales, si bien ha sido, cambiemos un gobierno que se ha manifestado como verde en algunos lugares, algo que en lo particular les creo, pero va a haber un cambio de paradigma, por lo menos en lo que ha dicho el nuevo presidente electo Alberto Fernández va a priorizar, digamos, el ingreso de dólares y cuando hablamos de ingreso de dólares tenemos que hablar de potenciales fracking, Reino Unido le ha puesto un freno por el tema de los terremotos que viene originando y entonces apostaría, como siempre, los tubos de ensayo más importantes que son en Latinoamérica y en África y el tema del modelo productivo y las mineras, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes? Sí, yo coincido con lo que vos expresabas de que en estos cuatro años más allá del discurso no se han visto acciones concretas. Recordemos solo un ejemplo ya que estamos, digamos que en febrero al poco tiempo asumirse, el presidente dijo que iba a haber leído humedales, cuatro años después no tenemos leído humedales y no es porque no hayan tenido el poder para hacerlo, para impulsarlo. Pero la mayor preocupación a futuro que nosotros tenemos es que se profundice la matriz extractivista, en particular lo que es la minería y el fracking como bien decías. porque el contexto empuja. Porque está este discurso que hace falta generar dólares para la deuda que generó este gobierno. Entonces, el panorama en principio va a ser de mucha lucha al respecto y esperamos que pueda haber algún grado de escucha hacia las comunidades afectadas, hacia las organizaciones y a repensar un poco el modelo de desarrollo del país. Sin duda. ¿En Marina considerás que hay una base importante ahora de resistencia en los distintos lugares como para que el avance del extractivismo resulte o tenga el terreno allanado? Porque uno ya hablábamos también las distintas asambleas que le han parado el avance de alguna manera a distintas megamineras, el tema de los vecinos fumigados que se han consolidado en su lucha, digamos el fracking también en el sur tanto como comunidades originarias como la Mapuche que va a ser la resistencia más grande como también trabajadores de la tierra que se han visto afectados, digamos, ¿crees que están dadas las condiciones para que por lo menos desde los afectados directamente tenga una resistencia a esto? A mí me parece que están dadas las condiciones de lucha a lo largo de todo el país, de cada pueblito más chiquitito que uno conozca o tenga información hay una lucha que tenga que ver con el cuidado del ambiente pero me parece que no hay o sea, si bien conocemos y hemos visibilizado algunas acciones donde esto paró los políticos con la ley de Entre Ríos de glifosato, esa es la muestra en donde primero no se podía y después los jueces nos dijeron que sí que se podía fumigar a la gurizada es tal cual eso es la muestra de que a veces parece que vamos que vamos a tener éxito que nos escucharon los que deciden porque ellos son los que deciden seguro y bueno y a último momento festejamos así como a medias y después a último momento ellos definen otra cosa porque económicamente tiene que ver con eso solamente con queda claro la minería a ver si dígame si estoy errado que la minería a la hora de sustentabilidad es un oxímono ¿no? ¿coonsidimos ahí? Sí y el tema de vaca muerta de esta energía fósil digamos hay vertientes y hay alternativas ¿no? renovables sustentables y que con el 15 o el 20% que cuesta porque hay que subsidiarla ¿no? a vaca muerta se podría intentar ¿no? una renovación de energías donde no depender Sí de todas maneras perdón vaca muerta también tiene contribuye al fracking de arena por ejemplo en diamante con la arena silicia o sea vaca muerta no es saludable no es sustentable vaca muerta pero es hoy por hoy la luz en el final del túnel para muchos ¿no? económicamente seguramente para ellos a corta plaza le debe pero para para todos nosotros no ¿qué visión tenés Julieta de esto? lo que hablábamos justamente de las cuestiones de renovación política y las políticas activistas todas estas políticas son como muy bellas muy hermosas ahora ya las vamos a ver sus frutos los que estamos ahora pero dentro de unos años todo esto va a tener sus consecuencias tenemos que cambiar a matrices sustentables y energías verdes que no contaminen al nivel que contaminan estas todas estas tecnologías y este extracción de combustible y de energía tenemos que cambiar ya porque la cantidad de gases de efecto invernadero que eso emite son exageradamente grandes y no tenemos ya posibilidad de utilizar eso Argentina firmó el acuerdo de París en donde se comprometió a bajar estas emisiones y no lo está cumpliendo y tenía plazos de tiempo que no está llegando y apuntar a sacar petróleo o a minerías y ese tipo de cosas no va a ayudar en nada va a alejarnos de esa meta quería aportar una conexión entre los dos grandes temas que venimos charlando fracking y plásticos lo que estamos viendo esto empezó en Estados Unidos y en Europa pero también de a poco acá en Argentina es que la industria petrolera está promoviendo un desarrollo mayor de la producción de plásticos a partir de gases que salen del fracking de la factura hidráulica de gas porque hay ciertos gases que son hay ciertos gases que salen en cantidades grandes que son muy útiles para producir plásticos entonces hay una proyección de la industria de aumentar muchísimo en las próximas décadas la producción de plásticos a partir del fracking entonces combatir el fracking también es combatir este modelo totalmente ridículo de masificación de lo descartable y la producción de plásticos totalmente aparte con antecedentes tremendos del fracking de la que era no recuerdo después fue Chevron pero antes tenía un nombre en Ecuador contaminando y generando Texaco contaminando y generando un desastre natural y aparte esta cuestión como por ahí referenciaba Marina de lo ambiental pero la gente no relaciona el ambiente con el derecho humano con el derecho a la salud con el derecho a un ambiente sano digamos uno habla de ambiente y es como que todavía para un grupo importante queda resumido a grupitos hippies para definirlo de alguna manera a mi nos dicen los hippies ambientalistas hay prioridades la gente tiene que comer por ejemplo claro pero que uno no desconoce todo eso ahora digo todo está concatenado hay mucha gente que aparte de no tener para comer tiene que soportar una curtiembre como uno no gasta esparza cromo y que los chicos nazcan con malformaciones los animales también que el cáncer y la leucemia se muevan como en su casa digamos esto tiene que ver con la cuestión ambiental el derecho humano el derecho al ambiente sano no solamente la plantita verde o el sol por ejemplo volviendo al glifosato en la zona sur de Santa Fe que son la mayoría plantaciones de soja y mucha ganadería que se yo General López o antes por ahí caseros esos departamentos la cantidad de muertos o de enfermedades que tienen que ver con el cáncer es alarmante lo que pasa es que no lo ponemos sobre la mesa hay que discutirlo así con esos términos crudos de decir esto es la población sana esta es la población enferma y esto a que se debe y vos sabés que la misma gente del lugar tampoco se pregunta demasiado que pasa aparecen algunas personas cuestionando pero la verdad que eso es terrible la matriz perversa de que no te podés tirar contra un sistema o contra el campo por el que te da de comer todo gira ahí en lo no gasto se cierra la curtiembre a donde van los puestos de trabajo y a los vecinos que están peleando muchos vecinos enfermos de cáncer son antojadizas las luchas le dicen que aparte que van a ser responsables ellos si la curtiembre cierra cuando en realidad la curtiembre no tiene por qué cerrar sino que tiene que tener un tratamiento de los residuos como debe ser pero esto no sucede si la dificultad está en cómo desde la política pública poder incorporar la dimensión ambiental las dimensiones de la equidad de la justicia ambiental en el desarrollo de estrategias para el país para la región no contraponer lo productivo a lo ambiental en realidad la cuestión es cómo pensar en simultáneo o cruzar dimensiones de análisis y de proyección de cómo nos pensamos como país claro hay que pensarlo de manera colectiva acá no se viene pensando de esa manera entonces pasa aparte hay manera de producir agroelógicamente no hace falta tener el transgénico y el químico sino que hay una manera agroecológica de poder producir también hay una manera sustentable de poder generar que las industrias avancen pero claro es más fácil como siempre decimos al industrial pagar alguna multa cuando se manda alguna macara que invertir digamos en la seguridad que tiene que invertir pero bueno esto es viejo como en la justicia lo hemos charlado un montón de veces seguiremos charlando insistiendo molestando desde nuestro lugar algo que no queda afuera que quieran aportar digamos el domingo el domingo más río menos basura bueno a ver que bueno nos vamos nos vamos a estar juntando el domingo en cinco puntos distribuidos en la costa desde la fluvial hasta Baigorria charlando con la gente que se acerca al río que va a hacer uso ese día del río se acerca la gente sí y nosotros nos acercamos a ellos si no vienen vamos insistimos ahí a poder bueno contarle por qué estamos ahí cuál es el objetivo de ese día de nuestra presencia ahí bien quiénes intervienen porque también veo que hay mucha gente en calle también mucha gente que se va sumando de diferentes lugares como para tener una mano digamos en general se suman espontáneamente algunas otras organizaciones instituciones como pueden ser escuelas de kayak o grupos scouts bueno otras agrupaciones que cuando se enteran de que estamos organizando esta actividad nos se comunican o vienen directamente ese día y participan muy activamente de todas las actividades tanto lo que hacemos a la mañana hay que salir a hablar con la gente las acciones de recolección de residuos pero también lo que hacemos a la tarde que es clasificar y analizar los residuos que encontramos en general encontramos buena buena recepción un buen eco de la propuesta en otros bien ustedes van a estar sumándose seguramente si por supuesto siempre invitamos a todas las personas que vemos que van justamente a disfrutar del río a que bueno que vayan que traigan su basura y que traigan un poquito más así entre todos lo podemos limpiar y después si se quieren sumar a ver la clasificación y ayudar y ver realmente qué es lo que estamos encontrando qué tipo de basuras hay cuáles son las que más se ven estaría buenísimo también bien bien eso es a las 2 de la tarde lo que dice Juli en el acuario a partir de las 2 de la tarde en el acuario empieza la clasificación bueno si la gente puede entrar al sitio de más río menos basura que es másriomenosbasura.org y desde ahí acceder a la información sobre cuáles van a ser los puntos de encuentro porque va a haber 5 puntos de encuentro a la mañana para que la gente pueda sumarse a salir a conversar con la gente a salir a recolectar que bueno hay un punto en el centro dos puntos en zona norte el acuario y en Granero Baigorria y también si pueden les pedimos que se inscriban a un formulario que está en la página si no pueden inscribirse pueden venir igual al mismo día pero para tener nosotros una idea de con quiénes vamos a contar seguro y esto de que tanta gente que va al río que disfruta del río resulta una locura que no cuide lo que tanto disfruta lo que tanto quiere y lo tiene tan cerca esto de cuando consumimos algo guardarlo llevarlo arrojarlo en otro lado dejarlo tirado mucha gente que toma el río pescadores también yo que soy un tipo de chico me he amigado con el río por el tema de la pesca vemos como gente que está hermanada con el río tira los desperdicios directamente como si fuera una gran cloaca que tiene que llevarse todo instando siempre a esto a la conciencia algo muy contradictorio que nos pasa siempre en esta última jornada que tuvimos encontramos muchas botellas de aceite para justamente para las lanchas o las motos de agua y decís o sea cruzaste a disfrutar del río del día y lo tiraste un montón y es como falta de conciencia totalmente si después de ser lo mismo que se engancha una raíz algo que es producto del río y se acuerdan de todo el mundo bueno Mirko Marina Julieta gracias no sé si te va con el tintero sería bueno que lo dejen acá arriba de la mesa porque después nos vamos no lo que siempre decimos es el objetivo de la actividad estrictamente no es limpiar porque si no cambia nada estructuralmente esto va a seguir ensuciándose al poco tiempo el objetivo el objetivo es sobre todo sensibilizar mostrar cuál es la situación la cantidad de residuos que encontramos analizar qué es lo que encontramos y difundir estos resultados y empezar a repensar qué es lo que consumimos qué es lo que producimos y también demandarle a las empresas que se hagan cargo del problema que generaron sin duda muchísimas gracias y gracias a vos bueno la cuarta emisión del grito de la tierra hoy enfocados en el más río menos basura intentando generar un poquito de conciencia en este espacio para que tengamos un porvenir para lo más chico como bien decía Julieta para las generaciones que vienen que tienen mucho más ahín con más fuerza y por sobre todo más conciencia que nosotros muchas gracias